¿Qué es la Alianza? ¿Qué es la Alianza? Una reestructuración que contempla cinco componentes, donde están los estudiantes, donde está la sociedad civil, donde está la gente del campo, donde están los empresarios y donde estemos todos los partidos políticos. Pero te quiero decir, donde estemos todos los partidos políticos, no que la Alianza diga que nos va a representar tal persona. Nosotros los partidos políticos no necesitamos interlocutores. Nosotros los partidos políticos estamos para ser parte de esta gran unidad, si así se quiere llamar, una unidad exitosa que cumpla todos los requisitos, como la 1 del 90 y un poco más. Bueno, ¿qué tan saludable sería que la Alianza Cívica se convirtiera en un partido político? Bueno, partiendo de la experiencia que ustedes tienen ya como partido político. Sería bueno que la Alianza Cívica se convirtiera como tal en un partido político y mirara que una cosa son los discursos y los buenos deseos y la otra es la realidad. Una realidad que para llegar a un espacio como es la elección popular, que todos tenemos derecho, no es lo mismo decir un discurso a través de las cámaras que irse a ganar el voto casa a casa como lo hemos hecho nosotros. Bueno, para eso tenés que contemplar 153 juntas directivas municipales, 17 directivas departamentales y una directiva nacional. Creo que hay demasiada gente en la Alianza que bien podría hacer el trabajo, pero ya metiéndose a lo que es un proceso electoral es totalmente diferente a crear un partido político. Bueno, José Peraza, director ejecutivo del movimiento por Nicaragua, expresó en una declaración en un canal televisivo de que un partido político se forma en seis meses. Podría formarse en seis meses si está la voluntad de quien actualmente te gobierna. Porque sabemos que antes decían ellos que no había por quién votar y peleaban porque se le diera una casilla al grupo que había dejado Eduardo Montealegre. Y ya cuando se le dio la casilla cumpliendo todos los procedimientos, porque me consta que en nuestras visitas nos encontrábamos a Asamblea de Ciudadanos por la Libertad, cumpliendo el requisito de ley, sí se hacía, sí habían procedimientos y cumplieron ellos. Pero yo creo que los nuevos grupos piensan que hacer un partido es con una varita mágica y al día siguiente ya tienen partido político. Bueno, Alberto, la Alianza Cívica siempre llama a la unidad, sin embargo, hay quienes continúan con aquel discurso, no sé si llamarle discriminación o confrontativo con respecto a los partidos políticos. Mira, mucha gente habla de la unidad. Que son dinosaurios, que son pactistas, que son aliados, que son, bueno, una serie de pites y todo. Bueno, mucha gente habla o dice querer la unidad, pero del diente para afuera. Nosotros sabemos que la unidad se construye, pero para eso es necesario trabajar en conjunto. Le hemos hecho una propuesta a la Alianza Cívica de que todos entremos a un proceso de unidad verdadera, donde todos seamos iguales, donde nuestro voto valga igual que el de los otros partidos e igual, ni uno sobre otro, ni uno debajo de otro, todos por igual. Y así construir un vehículo donde la población de Nicaragua se vea representada. La unidad no solo se dice, sino se hace. La unidad no solo se dice, sino se hace.